La diversidad es el taller donde construyo a la mujer que quiero ser. Autoridades, público presente, distintos medios de comunicación, tengan ustedes una excelente tarde. Soy Melanie Marcela Espinosa Murillo, tengo 20 años de edad y para mí es un total privilegio y estoy representando orgullosamente a la Unión Televisión.